Existen diferentes factores que ha ocasionado que las exportaciones de chatarra disminuyen. En la actualidad se están exportando alrededor de unas 5.000 toneladas mensuales. Sin embargo, esperan alcanzar lo proyectado para este año de 10.000 toneladas al mes de diciembre, dijo especialista en temas de reciclaje Yanny III. Mucha inestabilidad en los precios, mucha incertidumbre, y es una incertidumbre no provocada por el sector a nivel interno, sino por toda la presión internacional que hay en cuanto a tener inflaciones en los precios, la caída del dólar frente a otros mercados. Y entonces esto ha hecho que a nivel internacional haya mucha incertidumbre, y por ende una inestabilidad, porque ¿qué pasa? Algunas empresas fundidoras lo que hacen es como parar la compra. Entonces esto hace que se vea afectado. En el caso particular de Nicaragua, pues nosotros somos tomadores de precios, no tenemos ninguna incidencia en los precios internacionales, pues nuestros volúmenes no son tan interesantes. Sin embargo, a nivel local se siguen haciendo los esfuerzos, pues las personas que dependen de esta actividad, pues suben o bajan los precios, pues tienen que buscar cómo trabajar y resolver. Esto sí se ha observado también de que han bajado las exportaciones de la chatarra. Teníamos en los primeros seis meses del año niveles de 8.000 a 9.000 toneladas mensuales. Ahorita estamos en promedio de unas 5.000 toneladas mensuales de chatarra. Las expectativas son de que ahora que China ha reducido un poco sus medidas para el COVID, entonces las empresas comiencen nuevamente a producir y esto pueda causar que haya una mayor demanda de productos o de materias primas y por ende pues puedan haber algunas alzas, todo va a haber independencia como responde el mercado en cuanto a la demanda. Tercero agregó que ha crecido la cantidad de personas que se están dedicando al reciclaje. Cada día más personas dedicándose a la actividad del reciclaje, por ende más competencia.